Un total de 152 jóvenes fueron detenidos en el municipio de Suazoa luego de ser reportados por realizar una fiesta en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Fueron autoridades municipales y de fuerza civil quienes cancelaron un festejo de cumpleaños que se realizaba en una quinta ubicada en la colonia Portal del Norte. En el lugar, trascendió la versión de que se les pidió a los jóvenes concluir la fiesta. Sin embargo, al hacer caso omiso, se procedió con la detención y aseguramiento de vehículos, además del arresto de 10 integrantes de una banda musical.